La sociedad cubana pondera los derechos de los niños con discapacidades severas como uno de los valores que distinguen a la revolución. Dentro de este propósito, la enseñanza especial insertada en el año 1960 es uno de los proyectos fundamentales desde el propio programa Educa a tu Hijo y específicamente en Holguín. Ezequiel Pérez es solo un ejemplo de los infantes protegidos en el oriental territorio, quien a su corta edad ha recibido los beneficios de varios programas docentes para niños con discapacidades, uno de los principales logros de la revolución. Una discapacidad severa con lesiones cognitivas le impide trasladarse a la escuela primaria más cercana a su casa, ubicada en el reparto 26 de julio de la cabecera provincial de Holguín. Sin embargo, recibe la visita de su maestra, la cual a través de láminas y juegos le enseña los conocimientos básicos. Radio Reloj